Tú eres de esas que no valoran El sentimiento de una persona que llora Porque de ti se enamora Y cuántos chacales han matado por guiales Por mentes monstruosas así como tú Por jugadoras así como tú Me ordena eso, no La hora en el reloj Marcó tu despedida Dale de aquí camina De a eso no La hora en el reloj Marcó tu despedida Dale de aquí camina Porque yo no te quiero No sé cómo es que no entiendes Tú me ofreces amor pero me lo vendes En la verdad no es mi intención si te ofendes Y al dejar eso así Siempre manipula y lo vuelve así disimula En el ghetto se remora y hasta me han comentado Que andas caminando de manos de un mentao Dime si tengo cara de venado De a eso no De a eso no La hora en el reloj Marcó tu despedida Dale de aquí camina De a eso no La hora en el reloj La hora en el reloj Marcó tu despedida Dale de aquí camina Tú eres bien bonita Cuerpo de mujer y sonrisa de princesa Pero de nada te sirve tu belleza Si tu naturaleza no es la pureza Oh yeah Yo siempre supe quién era así Así te valoré Pero mi respeto no lo toleraré De hombre, de corazón Te lo diré Vete porque nunca jamás te perdonaré Y aunque te vayas No voy a llorar Baby avanza Que la fila es larga Y aunque te vayas No voy a llorar Baby avanza Que la fila es larga De a eso no La hora en el reloj Marcó tu despedida Dale de aquí camina De a eso no La hora en el reloj Marcó tu despedida Dale de aquí camina Yo fasted DJ Gret Algo diferente pa' la gente JV Te lo dice a tú Y mi viejo el bass Panamamusic.com.fa Ey JV Ella no tiene ni tamaño Pa' lo HV que es Maripos San ciclo JV reflective Yellow Si Su Se A